Me enamoraste, no sé por qué razón No sé que me sigues pensando, yo a ti me sigo esperando No te estoy despegado, no me lo aspiando No te sigues engañando, no me estás amando No te estoy delirando, a mí no me estás dudando Dime si cuando despiertas, no sé qué más Piensas en mí, es mi nombre, me amas Dime si a Dios será por cada manera Dime si te ves, ese hombre te ama Esa no sé que he escuchado bien De mis semanas te descubrí, no creí, dime dónde Tú me descortes, tú naciste para mí Aunque te quieras con ti, tú me llamaste a tu hogar Mi nombre, mi nombre, no lo sabes Y soy el nombre que hace, que fue la ciudad La esquina de las ciencias al mes Olvidé, no lo sabes, que soy el hombre que hace Que huele sin tabla, que engares, ni exhalé Dime si cuando despiertas, no sé jamás Piensas en mí, es mi nombre, me llamas Y si cuando despiertas, no sé jamás Piensas en mí, es mi nombre, me llamas Y si cuando despiertas, no sé jamás Como lo hacía yo Amor, lo hacía yo Amor, lo hacía yo Amor, lo hacía yo Amor, lo hacía yo Me enamoraste, no sé por qué razón Dime la verdad, me amaste con razón